El ente provincial decidió repetir su jornada de portas abertas, iniciativa constituida en su día como parte de los actos de celebración del 180 aniversario de la creación de los gobiernos provinciales. Nuevamente, un año después, el Pazo Provincial y el Centro Cultural Marcos Valcárcel, dos de los edificios dependientes de la Diputación en la ciudad, permanecieron abiertos al público durante la jornada dominical, con el objetivo de acercar a la ciudadanía el funcionamiento de la institución. Hora y media antes de su salida hacia Bruselas, donde participaba hoy y mañana en la cumbre de las provincias de la Unión Europea en representación, junto a su homólogo de Badajoz, Valentín Cortés, de los gobiernos provinciales españoles. Manuel Baltar tuvo tiempo de acompañar a la veintena de visitantes por su recorrido por el edificio gubernamental, sobre el que resumió su historia.